Hola, yo soy Fernanda y estoy aquí muy contenta haciendo un video con mi hija Fernanda y mi hijo Axel. Para quien no sepa cómo guardar, ahí les voy a ver las pantallas. Yo ya voy a terminar. Aquí estoy grabando. Saludos, ¿verdad? Exactamente. Un saludo, por favor, a la de digital. Un saludo para todos a la de digital. Adiós. Vamos a hacer un vlogger. Voy a terminar la grabación. Ahí está. Ya retuve mi grabación. ¿Cómo lo voy a poner? Yo no lo voy a poner.